Música Nosotros estamos mancomunados en todos los municipios del área metropolitana reunidos en la junta con el doctor Eugenio Prieto Soto, con el doctor Federico Gutiérrez y entre todos buscando la manera en que podamos aportar muy buenas herramientas buscando que el aire de nuestro Valle de Burracada sea mejor Música Participamos activamente y de forma constructiva en la construcción de dos instrumentos para afrontar y abordar el tema de la calidad del aire dentro de nuestra área metropolitana Con el POECA podemos afrontar esos episodios críticos de contingencia atmosférica y esto es bien el PIGECA, por medio del cual desarrollamos un plan integral para gestionar el recurso Estamos construyendo andenes, ciclorrutas, cicloparqueaderos para promover en la ciudadanía que adopten este tipo de sistemas de movilización Caminar, montar en bicicleta O sea, estamos generando toda una estructura porque de esta manera y de manera articulada y participativa es que vamos a tener resultados a muy corto plazo Hoy el municipio de Itagüí, ante el área metropolitana, está gestionando que el IDEAM reconozca, certifique que acredite dos laboratorios móviles con los que cuenta el municipio y con ello poder hacer más recurrente estas operaciones de control y operativos a las fuentes móviles En cuanto a las fuentes fijas, son recurrentes y constantes las visitas de inspección, vigilancia y control que hacemos al sector ladrillero, al sector industrial y a las empresas del municipio de Itagüí tenemos un diagnóstico, un censo de cuáles son las fuentes, el inventario de fuentes con las que cuenta el municipio de Itagüí y sobre estas empresas venimos tanto con inspección como con ejercicio de sensibilización sobre cómo mejorar sus sistemas Y por eso consideramos que es un trabajo conjunto en el cual estamos buscando que haya menos vehículos que contaminen que tengamos un mayor control, que busquemos que algunas industrias que contaminan mucho en los diferentes municipios tengan cada día una producción más limpia y entre todos trabajando para que el aire de nuestra ciudad cada día sea mucho mejor